Ni los deportistas son ajenos a la delincuencia. La campeona mundial de Muay Thai, Valentina Chechenko, se salvó de morir al ser víctima de un asalto en una pollería de chorrillos. Esto mientras que su entrenador resultó herido cuando tres ladrones armados ingresaron y desataron una balacera. Uno de los delincuentes fue abatido por agentes de civil. Con el desarrollo de esto y más, empezamos el programa. Empezamos más la semana y aprovechamos para recordarles que el campeón mundial de boxeo, Carlos Zambrano, también fue dos veces asaltado hace poco. Nadie estaba a salvo. Así es, bienvenidos. Esto es 90 Mediodía y les contamos también que tras el candente debate que protagonizaron los candidatos a la presidencia el día de ayer en la noche, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski intensifican su campaña. El líder de Peruanos por el Cambio viajará a Chiclayo y también a Trujillo, mientras que es su opositora a Chachapoyas y Abagua. Ya son las 12 del día. Comenzamos la semana aquí en 90 Mediodía y vamos a contarles cuáles son los cuatro titulares más importantes de esta jornada. ¿Qué tenemos para comenzar? Así es, y se acabaron las fechorías para el llamado Choro Monce. Este es el apelativo del delincuente que escapaba de una persecución policial, realizando disparos y burlándose de la policía. Durante una de sus huidas cayó a un pozo y terminó clamando ayuda a los detectives. Ha hecho todos los méritos del caso para ganarse ese apodo. Y además les contamos que ha habido pánico en Atevitarte. Aparece una bandera roja con la hoz y el martillo y se temía amenaza de bomba. Realmente peligroso, pero es importante siempre saber si es que esto es algo que tenga que ver con Sendero Luminoso o es más bien algún payaso haciéndose pasar por ellos para extorsionar. ¿Qué más tenemos ahí? Y también esto ha sido escalofriante porque un sujeto confesó sin remordimientos que asesinó a puñaladas a su vecina. Una joven universitaria que además fue asesinada delante de su madre. Les vamos a contar los detalles. Esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Es escalofriante realmente. Y además le dan lección a todo el mundo. Pese a las adversidades, un grupo de niños escala una montaña de 800 metros todos los días para poder llegar al colegio. Realmente espectacular. Pero nos vamos a ir de frente con la información y comenzamos contándoles que la campeona mundial de Muay Thai se salvó de morir al ser víctima de un asalto en una pollería en Chorrillos. Mientras que su entrenador y otras nueve personas resultaron heridas. Y además agentes de civil lograron avaliar a uno de los delincuentes que emprendía la fuga. Vamos con esto. Un delincuente fue abatido luego que junto a otros dos zampones ingresaran a esta pollería de la avenida Matelini en Chorrillos. Los delincuentes dispararon, golpearon y les robaron todo lo que tenían a más de 10 comensales que se encontraban en el local. De un momento a otro nos sorprende que entraran dos personas ahí. Uno con casco y uno capuchado con gorra y empezaron a disparar y empezaron a romper la cabeza a toda la gente. Hay una señorita que también fue herida, que es que ya no va al hospital. Hay un cliente que también lo rompieron en su cabeza. Estos tres zampones ingresaron a matar. Entre los heridos se encuentra un estudiante de nombre Natalie Vera Manco, a quien le dispararon en el pecho perforándole el pulmón. Realmente quiero que investiguen y que vengan a resguardar, porque este distrito para desolado, la gente hace lo que quiere, los policías no vienen. Luego de disparar a esta joven, los delincuentes huyen y el último que sale de la pollería es abatido por dos comensales que estaban armados y quienes no dudaron en disparar por la espalda al ladrón que cayó en la avenida Matelini. Creo que habían comensales y no, yo no puedo decirte que es policía o no, estaban de civiles. Creo que corresponderían entre armas y ahí comenzaron las balazeras adentro y salimos de una sorpresa afuera que estaba muerta, pero bueno, no sé. Cuando el peligro pasó, el dueño de la pollería se percató que debajo de la mesa estaba escondida la peleadora rusa nacionalizada peruana de kickboxing, Valentina Chepchenko, a quien también la habían robado. Ella estaba acompañada por Pavel Fedotov, quien la entrena a ella y a su hermana. A él, lamentablemente, los delincuentes también le dispararon por robarle. El dueño de la pollería logró identificar al delincuente que estaba muerto frente a su local. Ese es choro, claro. A mí se me ha encontrado, se me ha robado todo. Encontraba a los policías, se han sacado todo. Ahí lo han sacado como cuatro o cinco celulares, creo, varias cosas. Lo he encontrado al pata. Entonces, ese es uno de ellos. El entrenador de Valentina Chepchenko y la joven estudiante permanecen en la sala de cuidados intensivos del hospital Casimiro Ulloa, en donde su estado es reservado. De los comensales que dispararon, nada se sabe. Mientras que la policía analizará las imágenes de las cámaras de seguridad de la pollería para identificar a los demás delincuentes que participaron del asalto y quienes tuvieron la osadía de intentar matar a todo aquel que no se deje robar. Y precisamente para ampliar esta información, desde Chorrillo se encuentra con nosotros Calú Montoya. Vamos a darle pase. Adelante, Calú. Así es. Son imágenes impactantes las que han registrado las tres cámaras de seguridad de esta pollería. La pollería Camperos, que está ubicada en la cuadra 1 de la avenida Matelini. Vamos a ingresar y vamos a reconstruir paso a paso cómo ha sido el ingreso de estos tres delincuentes por esta pollería. Ingresan por este lado. Los tres llevaban cascos puestos. Avanzan rápidamente hacia esta zona donde está ubicada la caja y toda el área donde estaba repleto de comensales, como hemos visto, como estamos viendo en las imágenes de cámaras de seguridad. Empiezan a golpear a los comensales que estaban en esta zona y en el lado derecho los golpean con la caja del arma. Les quitaban las billeteras, les quitaban las carteras. Eran tres, los tres con casco, por lo que hasta el momento no se ha podido detectar la identidad de estos sujetos desconocidos que aparecieron, según tenemos entendido, en una motocicleta. Después, como vemos en las imágenes, rápidamente aparece el entrenador de Muay Thai, la señorita Shevchenko, que es una persona muy conocida porque es una campeona. Estamos hablando exactamente de Pavel Fedotov. Pavel aparece con un arma, repentinamente baja, baja y empieza a realizar disparos, rápidos disparos y estos sujetos empiezan a correr. Y podemos observar en la parte de atrás, por favor, en este lado, si avanzamos, están los impactos de bala que han quedado producto de los disparos que él ha realizado. Empezó a repeler el ataque y aquí están, miren cómo ha quedado la mampara, que es la parte de la entrada de esta pollería, la pollería de camperos. Rápidamente los delincuentes empiezan a huir y tenemos entendido que eso ya no se ve en las imágenes de cámara de seguridad, pero este delincuente, uno de ellos, es impactado por un impacto de bala y finalmente cae en este lado, en el lado derecho, en la calle. Y así es como termina falleciendo esta persona, mientras que el otro, aparentemente, o los otros dos habrían huido en la motocicleta. No se sabe, obviamente, es paradero desconocido. Y tenemos información de que el entrenador de Muay Thai está grave. Además estamos aquí, nosotros en el interior de la pollería, los trabajadores están aterrados porque nos están comentando de que es la quinta vez que este negocio sufre un asalto y además a mano armada. Estoy acompañada del propietario, el señor Wildor Pumacayo Raime. Por favor, señor, ¿cómo está? Bienvenido a 90 Mediodía. Cuéntenos, me decía usted, se ha salvado y es la quinta vez en cuántos años de trabajo, señor. Estuve más o menos, estamos como 14 años trabajando acá. Usted vive aterrado, no puede trabajar tranquilo. Definitivamente, ¿no? Como cualquiera. Mira que no hay inseguridad, ¿no? Y a veces, mira, gracias a Dios no ha pasado mayor, y mira lo que ha pasado, gracias a los señores que estaban ahí, que de alguna manera nos ha defendido también, ¿no? Optó por colocar estas tres cámaras de seguridad, sin embargo, lamentablemente, esto parece no asustar a los delincuentes, no les interesa nada. No les interesa nada, imagínense, mira lo que ha sucedido. Señor, ¿se llegan a llevar el dinero de la caja o no? Eso no se ha precisado. No se ha precisado constantemente. Ahí había unos cuantos, no puede decir el monto cuánto es, porque en ese momento no... Imagínense, no estamos contando nada de eso, no todo lo que ahí estaba, ahí se llevaron todos, los partenarios de nosotros, toda la gente. Calú, ¿nos escuchas? Pues, pedimos mayor seguridad a las autoridades competentes. Por supuesto, ese es el pedido que todos hacemos, y los escucho. Calú, ¿qué información tenemos sobre el estado de salud del entrenador de Valentina Shevchenko? Tenemos entendido que él continúa en el Hospital Casimiro Ulloa, que su estado es de gravedad, y que habría recibido un impacto en el abdomen, sin embargo, no tenemos mayor precisión. Nosotros, inmediatamente después de este enlace en vivo, nos vamos a dirigir hacia el hospital para recibir información de primera mano, pero como te comentaba, hasta el momento sabemos que su estado es delicado. Fantástico. Sabemos, además, que el entrenador de Valentina es también el entrenador de su hermana, y su hermana, si no me equivoco, ha estado hasta hace poco en Suecia, o sigue allá, junto con las peleadoras Tristana Tola y una peleadora luna peruana, peleando justamente el Mundial de Muay Thai, y acaba de ganar la medalla de oro, pues, lamentable para el deporte peruano. ¿La policía ya está tras los pasos de estos delincuentes? ¿Tenemos alguna información con respecto a eso? Lo que tenemos entendido es que se estaba esperando, justamente, que pudieran abrir el negocio para que estas imágenes de cámaras de seguridad sean entregados a personal de la Divincri, para que puedan ser analizados. Lamentablemente, como te decía, y como hemos visto, no se ve el rostro, ellos se cubrieron con estos cascos, sin embargo, obviamente, esto va a entrar en investigación, ¿no?, para saber determinar quiénes serían estas personas. Te agradecemos por la información y vamos a estar contigo también más adelante para ver la información desde el hospital. Esperemos que estén bien de salud las personas que han sido afectadas y que nuevamente la inseguridad ciudadana sea un tema de debate, además, a puertas de las elecciones. Bueno, les contamos que se intensifica la búsqueda de los sujetos que dispararon contra los ocupantes de un vehículo y mataron a cuatro de ellos en San Martín de Porres. Según la policía, se trataría de un ajuste de cuentas, por lo que la versión de la única sobreviviente sería clave para esclarecer el hecho. Veamos. Fue una masacre. Los persiguieron, dispararon y mataron sin que pudieran defenderse. La madrugada del domingo, los vecinos de la cooperativa Unión en San Martín de Porres despertaron aterrados por el sonido de las balas. Cuarto para las dos de la mañana. ¿Cuántas balas? Ahora ha sido bastante, como seis, siete balas. Cristian Manuel Corrales Aguirre iba en esta camioneta plateada junto a Catalina Lagrande, Galloso Vega, Bianca Yanina Pichi Galloso, Luz Patricia Sosa Urcia y María Julia Martínez Díaz. Cuando estaban por la avenida universitaria, dos vehículos le cerraron el paso. De los autos, bajaron hombres con pelucas y les dispararon. Se tiene conocimiento de que venían siendo perseguidos ya por los homicidas, en este caso. Han llegado a este punto y han bajado del vehículo y trataban de fugar. Dos carros, dos carros, guinda y negro. Algunas polarizadas. ¿Cuántas personas bajaron? Yo vi tres personas. Corrales Aguirre, quien tiene antecedentes por tenencia ilegal de armas y explosivos, no pudo correr y murió en el acto. Las mujeres que lo acompañaban lograron huir, pero solo unos pasos, los sicarios, le dispararon en la cabeza y el cuello. Al creer que habían asesinado a todas, huyeron. Del ataque, Luz Patricia Sosa y María Julia Martínez quedaron heridas, pero la última murió camino al hospital. Patricia corrió por esta calle hacia su casa para salvaguardar su vida. La vivienda está exactamente a una cuadra de donde sus amigas cayeron abatidas. La policía encontró trece casquillos en la escena. Parecería un acto de sicariato por cuanto han venido con la decisión de ultimar a la persona. Familiares de los fallecidos llegaron hasta el hospital Cayetano Heredia donde se enteraron de lo sucedido. Patricia Sosa, la única sobreviviente, fue trasladada al hospital Sabogal donde permanece internada. Y la investigación sobre el terrible asalto a dos cambistas en el barrio chino podría dar un giro interesante y es que uno de los delincuentes sería vecino de un compañero de trabajo de las víctimas. El informe es de Reporte Semanal. Veamos. Para la policía, Jonathan García Gagó sería el brazo armado de la banda criminal los favoritos de la rica Vicky. El mismo que había participado en el asalto contra los cambistas Germán Cabello Luca y Jesús Ávila Santiago aquella mañana del 13 de mayo en el barrio chino. Se forsejaba hasta que agarró, sacó su arma y le dio acá. El hombre que según la policía cayó cuando pretendía fugar del país. Y es que según las investigaciones, alias Loa quería reunirse con Alfredo Vinasco Carnero, uno de sus supuestos cómplices que también identificado por la policía se habría fugado del país hacia Argentina. Este es su registro migratorio que confirma su salida el 14 de mayo, un día después del asalto. Pero algo llamó la atención de los investigadores de la División de Robos de la Dirinquir y es que en la ficha reniec de uno de los presuntos delincuentes identificados figura un detalle importante en la investigación. Aquí ponemos atención en el casillero del domicilio de Tito García. Si observamos detenidamente la información figura Pasaje Raimondi 332 Departamento 25 Lima La Victoria. ¿Y por qué habría llamado la atención esta dirección? Es que al revisar la ficha reniec de uno de los cambistas que esa mañana del 13 de mayo estuvo en el lugar se encuentra un detalle en particular. Si vamos nuevamente al casillero domicilio su dirección figura en el pasaje Raimondi 332 Departamento 23 Lima La Victoria. Es decir a dos puertas de su casa según la ficha reniec con código de identificación 4591 2302 vive uno de los hombres más buscados por la policía por el espectacular robo del barrio chino Con esta sorprendente información buscamos al cambista Demetrio Zurita en la misma esquina donde hace 16 días 10 delincuentes atacaron sin piedad y a matar Y es que según la ficha reniec su vecino habría participado en este asalto donde él se salvó casi de milagro Que queríamos conversar con usted porque ha habido información de la policía que les puede servir Me podría escuchar solo para darle la información que nos han dado información de las personas que habrían participado Pero eso no era todo Otra coincidencia es que el mismo viernes 13 dos horas después del robo una de las motos que habría participado en el asalto fue encontrada en la misma dirección de la victoria Una mujer drogó y robó a una comerciante en Santanita Esta presunta delincuente se hizo pasar como vendedora de productos naturales para ingresar a la casa de la madre que vive junto con su hijo invidente Vamos a verlo Hemos comprado hemos tenido y hoy día para que me roben todo señorita no sé qué hacer no puedo vivir no puedo estar tranquila no puedo dormir en la noche Esta madre y su hijo invidente aún no pueden salir de su dolor tras perder los ahorros de toda su vida a manos de la delincuencia Doris Tadeo se encontraba sola en su vivienda alquilada en Santanita cuando una extraña mujer llamó a su puerta para ofrecerle productos naturales Que no yo conversé con su hijo y que te tengo que dar estos remedios señora es gratis la medicina es gratis Su única compañía es su hijo Johnny Ferrer Tadeo Él se encontraba en el instituto sin imaginar que su madre corría peligro A la casa le han saqueado todo unos delincuentes se habían entrado y mi mamá estaba inconsciente Inocentemente yo le hice pasarme a mi cuarto sabiendo que mi hijo cuántas veces me dijo mamita no se hace pasar la gente aquí en la casa pero yo me equivoqué señorita al ingresar la mujer le entregó tres pastillas a Doris asegurando que eran parte de un tratamiento médico ya como cerrarme los ojos ya me iba ya ya me iba cabeceando y de ahí ya me quedaría dormida pues ya no ya no me doy cuenta tras quedarse dormida los delincuentes arrasaron con todas sus pertenencias Doris despertó en la cama de un hospital además de los 10 mil soles se llevaron la computadora que usaba Johnny para sus estudios impotencia de no poder hacer nada y pues con miedo totalmente este joven estudiante de la carrera de rehabilitación física además es cantante folclórico ahora su canto se ha apagado por culpa de la delincuencia nadie sabe de su propio destino madre e hijo llegaron hasta la divincri a Tevitarte Santanita donde se siguen las investigaciones ellos exigen justicia y solicitan ayuda para volver a empezar y seguir luchando por sus sueños se acabe los rateros que se acaben yo no quiero ver más no quiero ya escuchar que en la tele también todos los días hay robo todos los días hay asalto todos los días hay violaciones señorita el presidente que nos que nos ayude esas cosas y un delincuente que huía tras robar en un grifo fue capturado por la policía al caer en un profundo pozo en Huacho el ladrón pidió auxilio a los agentes vamos uno dos tres vamos este delincuente cayó a lo más bajo no por cometer una atrocidad sino al caer a un pozo de 10 metros de profundidad cuando huía de robar un grifo en Huacho minutos antes había sostenido una balacera con la policía a quienes les gritó que solo muerto lo capturarían al huir cayó al pozo y viéndose perdido comenzó a pedir ayuda a la policía que vergüenza mojado avergonzado sucio y sin un sol de los 5 mil soles que dos de sus cómplices se llevaron fue detenido Dilmer Mundo Grados y quien para confirmar lo monse que es llevaba la casaca que le había robado a una de sus víctimas en un asalto anterior ¿qué te robó? ¿tu casaca? mi casaca es la casaca que tiene puesta ahorita la misma casaca que tiene puesta la policía busca dos de los cómplices del ladrón monse que no cayeron al hueco como él el ladrón fue entregado a la justicia y si bien él sabía que un día iba a caer no pensó que iba a ser sano y en un zoológico en los Estados Unidos un gorila tuvo que ser lamentablemente sacrificado para salvar la vida de un niño de 4 años que había caído en la fosa en donde se encontraba el primate veamos fueron minutos de verdadero pánico un menor un menor de 4 años había caído al espacio de un gorila en el zoológico de Cincinnati en Ohio todos los testigos gritaban al ver como el animal arrastró al menor algunos metros aunque sin lastimarlo y luego se mantuvo a su lado durante más de 10 minutos para evitar correr un riesgo mayor las autoridades debieron idear un plan de rescate inmediato fue así como un equipo especial mató al gorila muy a pesar de los trabajadores en tanto el menor fue llevado a un centro médico donde se recupera de la caída de casi 2 metros que sufrió y al volver un delincuente confiesa que mató a su cómplice por error además vamos a ver los memes más divertidos que dejó el debate presidencial de anoche y también un chofer de moto pierde el control durante una competencia y provoca tremenda explosión con estas imágenes más regresamos esto es escalofriante un sujeto confesó sin remordimientos que asesinó a puñaladas a su vecina una joven universitaria y además lo hizo al frente de su madre le he matado a la señora porque me hacía bullying confesó sin ningún remordimiento David Chuchón Ruiz asesinó a puñaladas a su vecina de 19 años la señora me bloqueaba pero tú a ti te han diagnosticado algo tú eres una persona normal yo soy una persona normal estoy bien la mañana del sábado el homicida ingresó por el techo a la casa de su víctima Sayuri Guamaliano Sosa quien se encontraba con su madre ambas fueron perseguidas por varios minutos en una de esas situaciones la chica escapa y este señor la encuentra en la puerta y alguien frige dos golpes mortales los cortes mortales a la altura del corazón y se da la fuga la apuñaló siete veces frente a su madre y sus vecinos del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas en Ventanilla cuando salí vi a la chica ensangrentada y ya cuando se ha descompensado prácticamente con el vecino que tiene su camioneta la hemos llevado al hospital pero en el camino muerto el asesino fue capturado cuando pretendía darse a la fuga esa loca me ha hecho mal me ha hecho sufrir esa loca me ha hecho sufrir ¿pero pasaba algo entre ustedes o no? ¿ha pasado algo entre ustedes? sí ella me fastidiaba yo no le he hecho nada yo nomás le dije chola llama de mierda le dije la familia de la joven universitaria negó que haya insultado o tenido algún problema con su agresor ¿cómo le va a hacer bullying? mi sobrina es una chica universitaria que no sale de la casa para que en la casa es estudiosa entonces ¿cómo le puede hacer bullying? es una niña tranquila testigos y vecinos de la zona señalaron que el joven sufre de esquizofrenia no era la primera vez que David Chuchón de 20 años mostraba una conducta violenta inclusive hace una semana tuvo pelea con una persona de la vuelta creo que le tiraban ladrillos a su casa estaba enfermito de la mente ya tenía esas ideas esas palabras claro en mente pero la chica nunca le ha hecho nada una pericia psiquiátrica determinará el estado de salud del detenido un delincuente confesó haber asesinado a su cómplice por equivocación él le disparó al rostro durante el forcejeo a la última de sus víctimas ¿quién dispara en ese asalto? ¿quién dispara en el asalto? ¿a ti se te escapa el tiro? escúchame a ti se te escapa el tiro ¿no? acepta que mató por error a su compinche esta es la confesión de Jorge Luis Alberto Mandujano un marca que por tratar de asaltar a un empresario el último viernes terminó disparándole a quien consideraba su hermano de fechoría ¿vieron? se te escapó te muñequeaste le disparaste a tu pata y pude finó ¿no? ¿el finado era tu amigo? sí, era mi hermano ¿cómo se llamaba él? ¿tu hermano? no, era mi hermano tu garra era tu pata ¿no? pata de chamba de laburo ¿cómo se llamaba? ¿cómo le decían? toca, toca, toca Carloncho Carloncho él también vive en San Juan de Origancho el último viernes Mandujano junto a sus cómplices se disponían a asaltar al empresario Julio Urbano Rodríguez de 72 años en la zona industrial de la urbanización Canto Grande en San Juan de Origancho pero algo salió mal el empresario nunca realizó el retiro del dinero porque había perdido su DNA en medio del forcejeo Mandujano termina asesinando a su propio compañero con esta confesión la policía descartó la versión inicial que señalaba que el disparo en el rostro se había producido producto del forcejeo con su víctima Mandujano fue detenido en la plaza Italia encercado de Lima y fue puesto a disposición de la dirincri de San Juan de Lurigancho las cámaras de seguridad de un grifo en Piura grabaron como tres delincuentes a bordo de una moto lineal asaltaron a las trabajadoras en menos de un minuto observe con atención a esta moto lineal que llega con tres sujetos a bordo a este grifo en Piura lo primero que hacen es aparentar que son clientes pues le piden a una empleada que llene el tanque de gasolina de pronto en el más mínimo descuido el hombre de gorra y el de casco aprovechan para amenazarlas con armas de fuego no contento con eso el de gorra quiere más dinero por eso va en busca de otro canguro en esta otra imagen se aprecia como una jovencita huye al presenciar el temible atraco mientras que en la toma inicial se ve que el de casco asalta a un mototaxista quien trasladaba a una menor de edad todo esto ocurrió en menos de un minuto las trabajadoras del grifo ya denunciaron el hecho y esperan que estas imágenes le sirvan a las autoridades para identificar a los delincuentes y una joven fue asaltada por una banda de ladrones quienes tras forcejear por llevarse su cartera le arrebataron incluso su mascota veamos este es el tierno machín un perrito tan pequeño y frágil que cabía en las dos manos de Mayra Orihuela quien lo quería como a un hijo el cachorrito de solo dos meses hoy está desaparecido una banda de raqueteros se lo arrebató de las manos a su dueña el último sábado a las 6 de la tarde Mayra caminaba cerca de su casa por el parque La Cú en San Martín de Porres regresaba del veterinario llevó a Machín por un problema con su estómago el can iba en su cartera debido a que no puede caminar por una malformación en su patita izquierda y en eso viene un carro por allá un carro con todos los logos de un taxi seguro viene y se estaciona cierra como la calle o sea en forma diagonal un tipo baja por acá otro tipo viene por acá entonces yo me di cuenta que obviamente me iban a cerrar entonces quise retroceder porque justo aquí hay una zapatería fortajeamos la cartera con lisuras y todo me quitó la cartera me hice por acá un grañón que ya se borró y se llevaron la cartera o sea me quedé aquí gritando por mi perrito más que nada a la joven de 25 años además le robaron su celular tarjetas documentos y dinero pero lo único que quiere es recuperar a su pequeño machín entonces él es como mi hijito o sea no solo para mí sino también para toda mi familia pues no entonces estoy así desesperada tratando de ver la forma de cómo poder recuperarlo y si de repente esas personas lo han vendido o lo tienen todavía con él de verdad despediría de todo corazón no me devuelvan nada no voy a poner nada en contra de ellos solo espero que se comuniquen conmigo y que por favor devuélvame mi perrito con el corazón en la mano y los ojos llorosos Mayra solo pide tener nuevamente consigo a su cachorrito Mayra ha iniciado una búsqueda intensiva para encontrarlo si conoce su paradero puede llamar al 984-364-122 o al 567-6242 a días de las elecciones de este domingo la ex candidata presidencial Verónica Mendoza dijo que votará por PPK sus razones vamos a escucharla para cerrarle el paso al fujimorismo solo queda marcar PPK eso sí estaremos vigilantes al próximo gobierno la señora Keiko Fujimori está rodeada de gente procesada por corrupción y vínculos con el narcotráfico y ni siquiera le importa con qué autoridad moral podría entonces combatir la delincuencia y el narcotráfico hoy nos toca salvarlo de la corrupción y la violencia por eso Keiko no va bien y vamos a ver también las frases más memorables que dejó el debate entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski para usted ¿quién ganó ese debate? saque sus propias conclusiones ¿cómo has cambiado pelona? me dijo bueno yo le diría que tú no has cambiado pelona eres la misma fue el pullazo final de Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori palabras antecedidas por una serie de fricciones entre ambos candidatos seguir con la misma política del chorreo dirigida a facilitar solamente las grandes inversiones de las grandes empresas o buscar un cambio hacia el futuro de las políticas inclusivas en comparación con el debate en Piura PPK salió más confrontacional yo no sé cuál ha sido la experiencia laboral de la candidata ha sido básicamente política no ha trabajado en ninguna empresa que yo sepa en otro momento Keiko Fujimori recordó a PPK su apoyo hace cinco años la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia porque recuerdo que hace cinco años usted generosamente me apoyaba Kuczynski recordó a su oponente sus faltas al congreso cuando era parlamentaria me acusa de estar afuera usted en los mil días que estuvo laborable que estuvo en el congreso faltó a 500 sesiones o sea la mitad de su tiempo ahí es cierto yo pedí licencia de maternidad dos veces porque tengo dos hijas Kiara y Kaori y pedí dos meses de licencia sin goce de haber para poder culminar mi maestría en el bloque de lucha contra la corrupción Fujimori contraatacó un decreto de urgencia con nombre propio para beneficiar a Fernando Ceballos un sentenciado por narcotráfico usted firmó este decreto señor Kuczynski en el Perú aerocontinente era la línea que dominaba el mercado otras frases quedaron para el recuerdo y al final su padre tuvo que renunciar por fax desde Japón sé mirar la historia y tengo muy claro qué capítulos no se deben repetir y qué capítulos siguen si usted pedirá la extradición de sus tíos que viven en Japón y están buscados por la justicia internacional un apretón de manos selló el encuentro previo a las elecciones y durante el debate presidencial los internautas hicieron de las suyas veamos los infaltables memes esta vez Keiko Fujimori fue el blanco de la mayoría de memes en las redes los internautas no esperaron ni que termine el debate para hacer publicaciones como estas en la que se cuestiona su experiencia laboral e incluso Milena Zárate se lo recrimina en otro meme aparece nada más que un grillo en el recuadro de una supuesta página web donde se debería consignar su currículo como has cambiado pelona me dijo bueno yo le diría que tú no has cambiado pelona eres la misma mientras PPK en otro meme hace alarde de su experiencia diciendo que este será su último trabajo otro meme hace alusión a la propuesta del programa Mi Primera Chamba de Keiko Fujimori diciendo que la candidata será la primera beneficiaria en este otro se sobrepone el rostro de la candidata de Fuerza Popular en la foto de una mujer embarazada explicando que esa es la justificación de sus faltas al Congreso faltó a 500 sesiones la distancia entre el amor y el odio es solo una campaña de diferencia pero Pedro Pablo Kuczynski no se salvó en las redes apareció esta imagen donde reza junto a Mercedes Arauz él preocupado por su tos y ella por el baguazo un montaje también muestra a Fujimori y PPK en una contienda de artes marciales representando a los países de sus padres y en otro meme aparece Kuczynski en un ring de box entrenado nada menos que por Fernando Olivera ni los traductores de señas se salvaron de los memes en este le piden a Keiko que lea más despacio la frase tú no has cambiado pelona que pronunció PPK en su mensaje final también originó memes incluso uno en el que aparece la foto de Vladimiro Montesinos y las de Joaquín Ramírez y José Klimper calificándolos como los nuevos pelones el ingenio y rapidez de los interlautas no tiene límites terminamos nuestro bloque electoral y les contamos que una tragedia estuvo a punto de ocurrir en una carrera de motos en España luego de que uno de los competidores perdiera el control de su vehículo veamos un motociclista perdió el control provocando un terrible accidente durante una competencia en España pero el choque no quedaría ahí los demás competidores no pudieron evitar colisionar con la moto que ardía en llamas varios de ellos quedaron tendidos en la pista y con quemaduras leves afortunadamente no hubo muertes que evitar al volver joven cae en cascada de más de 20 metros y los bomberos tardan más de 8 horas en rescatarlo y también les contamos este camión que es tragado por un enorme socavón estas imágenes y más noticias luego de la pausa ya regresamos los niños de un internado en China arriesgan su vida cada semana para ir a su internado precisamente ellos deben trepar por un gran acantilado vamos a verlo es la odisea por la que deben pasar estos niños para poder llegar al colegio en total son 15 los menores de una aldea en China quienes tienen que escalar un acantilado de 800 metros para ir y volver de su internado cada semana les toma dos horas y media subir las escaleras que están atadas verticalmente al lado de la montaña y trepar entre piedras y tierra aunque esto forma parte de una rutina el viaje ya se ha cobrado la vida de un padre de una familia que a sus 40 años de edad cayó por el abismo ahora que los medios han dado a conocer la noticia el gobierno local ha prometido construir un conjunto de escaleras de acero mientras idea otro método para ayudar a los menores y un joven cayó de una cascada de más de 20 metros en los Estados Unidos y los bomberos tardaron más de 8 horas en lograr rescatarlo vamos a verlo una caída de una cascada de más de 20 metros sería fatal para cualquiera pero este joven pudo vivir para contarlo un turista captó el momento del terrible incidente en el Parque Nacional Olímpico de Washington en Estados Unidos tras quedar atrapado entre dos rocas los bomberos tardaron más de 8 horas en rescatarlo el joven sufrió graves lesiones en los pies luego de la caída de la que se salvó de Vilagro y para comenzar la semana con pilas tenemos nuestros memes vamos a ver si la gente del switcher se arriesga o no con una pequeña apuesta que hemos hecho comenzamos ¿qué tenemos? a ver vamos a ver si entramos con el meme estelar no este lo traje yo que es la cara que tenemos aquí todos en la tina los lunes pero se va a milanando mientras va llegando el viernes y la cosa va cambiando ¿qué más hay? van cayéndose los ojos poco a poco vamos con el siguiente meme ahí está se lo he mandado yo una digamos declarada aracnofóbica vi una araña en la casa e hice lo que cualquiera hubiera hecho prendí la casa en llamas y simplemente corrí despavorida eso es lo que a algunos nos pasa cuando vemos estos insectos muy bien ¿qué más tenemos? este me encanta porque es un diseño de garaje que permite mantener la maletera fuera de la casa cosa que la seguridad ciudadana pues se cura en salud este es un diseño peruano patentado sin ninguna duda en Indecopy que hace gala de la inventiva de nuestros ciudadanos así es y hemos guardado lo mejor para el final este es un meme no todavía no todavía no no lo han puesto pero lo vamos a poner en algún momento ¿qué dice Ciri? si el amor es droga Cupido es narcotraficante hay que ver ¿no? es una una gran cosa en la cual pensar hoy día el lunes no vamos a ir a una pausa gracias al filoso rap porque la gente de Switcher todavía no se atreve a hacer lo que vamos a hacer pronto pero les contamos que al volver un camión es tragado por un enorme socavón y también un padre tuvo la peculiar idea de sacarle el diente a su hijo utilizando nada más y nada menos un helicóptero no se pierdan eso y más tras la pausa ya regresamos en cuestión de segundos un camión cisterna fue tragado por un enorme socavón en China los deslizamientos de tierra en China desaparecieron al camión cisterna las fuertes lluvias provocaron hoyos en la tierra dejando el vehículo completamente enterrado afortunadamente el chofer logró salir antes del camión quede bajo tierra y un padre tuvo la peculiar idea de sacarle el diente a su hijo utilizando un helicóptero vamos a ver este padre quiso ahorrarse la visita al dentista y no tuvo mejor idea que utilizar un helicóptero para sacar el diente de su hijo solo solo bastó con atar una cuerda desde la muela del pequeño hasta la nave el padre el padre inicia la infección una verdadera hazaña del papá que el niño disfrutó pues evitó la dolorosa intervención del dentista un adolescente sorprendió en un concurso mundial por su gran habilidad para jugar con un yoyo este joven ha sorprendido por su destreza con el yoyo y es que forma parte de los competidores mundiales del popular juego su presentación sorprende al público japonés y es que este adolescente ya es considerado un experto de yoyo que deja admirado a más de uno no se olviden que ampliamos esta y más información en la edición central de 90 por la noche así es y como siempre además regresamos el día de mañana al mediodía con el gran meme celar que el día de hoy se han perdido no se olviden que los dejamos con amor 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 nos vemos chau 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 chau